¡Viven paz y promueven la violencia! ¡Sólo son asesinos en potencia! ¡Somos la voz de los animales! ¡Somos la voz de los animales! ¡La gente consciente, no mata a un inocente! ¡Somos la voz de los animales! 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 ¡Y si pudieran hablar, ¿qué dirían? ¡No más Solé! ¡No, no más Solé! ¡No más vales! ¡Únase al montón! ¡Yo soy amigo, amiguita y usted es espectador! ¡Amigo, mirón! ¡Únase al montón! ¡Yo soy amigo, amiguita y usted es espectador! ¡A la voz de los animales! ¡A la voz de los animales! ¡A la voz de los animales! ¡Eso no es un gobierno, son los taurinos en el poder! ¡A las calles a tu mar! ¡La tortura animal! ¡A las calles a tu mar! ¡La tortura animal! ¡Resistencia! 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 ¡Que vivan los todos! ¡Que vivan! ¡Somos la voz de los animales! ¡Somos la voz de los que no tienen voz! ¡Somos la voz de los animales! ¡Si los animales pudieran hablar, que vivan! ¡No más Solé! ¡No! 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 Compañeros, hoy hemos citado esta manifestación, no solamente para que la ciudadanía se dé cuenta que el 90% de Bogotá está en contra de las corridas de toros. Tuvimos una asistencia numerosa en un día del Padre. Generalmente esto no se da, porque la indignación ciudadana es muy fuerte. Y en este momento, desde aquí le hacemos un llamado. No a los políticos, porque nos vamos a morir y vamos a dejar que se mueran más toros esperando a que a ellos se les dé la gana de tener voluntad para los animales. No a los líderes animalistas, porque después de 16 años de lucha, durante el proceso de un poco de estrategias que al final no han servido de mucho, han muerto miles de inocentes. Esta manifestación es una manifestación para nosotros, para decirle a los demás ciudadanos de todo el país que es hora de ponernos en contra de la tabromagia, que dependa de nosotros. Es culpa nuestra que nos hayan vuelto a quitar este sitio, que ya habíamos tomado como un centro de cultura y de respeto por la vida. Pero nosotros, nosotros nos olvidamos que en otras ciudades también están matando a los toros. Nos olvidamos que siguen matando a los gallos. Que siguen existiendo con ellos y razonados en muchas actividades donde se torturan los animales. Pero las peleas de perros se dan de todo. Y nosotros, como se nos acabó el problema en Bogotá, entonces nos vamos a dormir tranquilos a las casas. Y vamos a unirnos, como lo ha hecho la ranquilla. Que sin tener toros allá, es la ciudad que más ha apoyado en la movilización del referendo antitaurino. Por eso, hoy le pedimos a todos los habitantes del país, que nos comprometamos para el domingo 23 de octubre, dar por fin la finalización de este referendo antitaurino, de esta primera etapa. Y esa es la fecha límite que hemos dado para el recaudo de firmas. Si solo los de aquí, los que estamos aquí, cada uno de nosotros, se compromete con mil firmas, para esa fecha no es difícil. Mil firmas las consiguió un compañero en una tarde en un centro comercial. Solo con esto ya podemos radicar en noviembre. Desde el 2014, estuvimos intentando realizar este referendo antitaurino. Pero por numerosas organizaciones que se pusieron en contra nuestra, nos tocó aplazarlo. Y se pusieron en contra nuestra, no por estrategia, sino por politiquería. Y por eso razón hoy decimos, el referendo se va a respetar. Y vamos a ser intransigentes con nuestra iniciativa hasta lograr la abolición en todo el país. Amigos, por favor, necesitamos que todos busquen nuestra red del referendo antitaurino colombiano en Facebook, en Twitter, en Instagram, con el hashtag firme por la vida del referendo antitaurino. Ahí van a encontrar toda la información para empezar a trabajar por la abolición de la tortura animal como espectáculo público en nuestro país. Vamos a estar publicando una serie de fotografías para mostrarle a la ciudadanía que la tauromaquia es un verdadero crimen. Y pedimos que cada uno de ustedes difunda esa imagen y le pida a sus amigos que la re-difunda también para demostrarle al país que no es un evento bonito, que no es una fiesta, que no es un baile, sino que es una masacre, una salvaje masacre contra los animalitos. Muchas gracias. ¡Bravo!